¿Qué tal amigos? En nuestro segmento hoy vamos a abrir espacio a lo que es la bioestimulación y en este sentido vamos a estar hablando un poco más sobre un producto que ha cambiado de manera muy versátil lo que es la producción en cuanto a desarrollo y fructificación de nuestros cultivos. Hoy les estaremos hablando sobre el Agrokin Plus, un producto de la línea de agroenzimas que sin duda alguna les va a encantar. Acompáñenos a ver este interesante reportaje. Agrokin Plus es un bioregulador de amplio uso para diferentes cultivos en donde su enfoque puede ser diverso dependiendo del cultivo o su objeto de aplicación. Este producto se enfoca principalmente en el estímulo de formación de estructura floral lo que es el crecimiento y uniformidad de frutos pero sobre todo en generar una vida prolongada funcional del follaje. Ahora que hemos realizado la introducción del Agrokin Plus queremos entrar en detalle técnico in situ sobre cuál ha sido nuestra experiencia en el uso de este producto y es que el Agrokin Plus cuenta para nuestro concepto con dos componentes importantes de los cuales vamos a estar explicándoles a continuación. Uno de los primeros componentes los cuales queremos compartirles es el aprovechamiento que pueden darle al Agrokin Plus durante las etapas de desarrollo vegetativo y es que luego de los 120 días post siembra o a partir de los 3 meses usted puede utilizar este producto enfocado a un desarrollo de meristemo. Esto le garantizará a usted que la planta logre un peso en menor tiempo generando así una mayor productividad de la misma. En cuanto a dosis a utilizar para estos ciclos estamos aplicando medio litro de Agrokin Plus por hectárea en cada uno de los ciclos repetitivos eso quiere decir cada 15 días. Y como podrán apreciar en esta toma estas son parcelas o plantas que han sido sembradas ya hace cinco meses y a partir de los 120 días hemos estado aplicando el Agrokin Plus y como pueden ver miren el desarrollo que han tenido las mismas totalmente espectacular lo que nos garantiza a nosotros poder estar realizando un forzamiento en aproximadamente siete meses post siembra. Como segundo componente tenemos que saber que Agrokin Plus al ser un producto con una alta concentración de citocinina nos favorece en lo que es la brotación lateral, amarre de fruto, cuaje y uniformidad de la fruta. En este sentido queremos que ustedes sepan que en la funcionalidad más óptima que hemos encontrado para este producto ha sido durante la etapa de flor baja eso quiere decir 60 días post forzamiento que nos garantiza la aplicación del Agrokin Plus en esta etapa más que todo una uniformidad de los calibres que quiere decir que si de repente usted tenía en promedio calibre 7 puede que logre calibre 6 y así sucesivamente. Hago la salvedad que esto no quiere decir que si usted tiene tendencia a tener calibres 10 o 9 va a lograr calibre 7 negativo esto es importante que ustedes lo sepan ya que siempre dependerá de un buen desarrollo nutricional que cuente su planta como tal para que pueda respaldar este tipo de resultados. En este sentido las dosis que nosotros utilizamos para estas aplicaciones en estas etapas corresponden a 4 litros de Agrokin Plus en máximo 2000 litros de aguas por hectárea. En cuanto a compatibilidad se refiere este es un producto que es sumamente compatible con muchos o varios elementos pero lo único que usted debe tener en cuenta y mucho cuidado es que al momento de realizar las mezclas no debe ser acidificada esto quiere decir que no cuente con un ph menor a 5 ya que no le estará funcionando. Otra cosa importante que debe de tener en cuenta es que este producto para que saque su mayor potencial debe ser utilizado con surfactantes que aseguren una alta penetración en la planta para que usted pueda ver resultados sumamente contundentes al momento de su cosecha. Y como podrán observar estos son los resultados que logramos con el Agrokin Plus una fruta con un muy buen calibre, peso pero sobre todo con una relación corona fruta comercial que puede ser aprovechable 100% por cada uno de ustedes. Agrokin Plus es un producto que ha sido validado por Capitán Piña ya por más de 11 meses en los distintos ciclos del cultivo desde desarrollo vegetativo hasta fructificación y como pueden ver estos son los resultados que hemos obtenido al utilizar Agrokin Plus. Si te gustó el contenido de nuestro vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribirte a nuestro canal de youtube como Capitán Piña Panamá te lo dice Capitán Piña